Hola yo soy Irzado y bienvenidos a un nuevo video y bueno amigos pues ya venimos llegando aquí a la ciudad de Oroco para los que entraron al video por el titulo pues venimos a recoger a mi hermano el ayer tomo camión de Hidalgo a Ciudad de México y ya de Ciudad de México tomo el avión para acá si quieren ver eso pues va a estar en su canal y pues aquí vamos a estar ahorita como los recibimos con honores así que bueno dejamos de grabar porque ahí hay un rater así que ahorita les grabo cuando ya estemos con el famoso Edwin ¡Suscríbete al canal! ¡Viejo! ¿Es usted? ¡Sí! ¡A huevo! a ver ya no se veía algo la griña jajaja y ahí está el famoso Edwin gente así que bueno que se suba y ahorita y vean gente el Edwin ya grabó esa camioneta pero no se ve nada mal el fiestongas son la de esas jajaja nada mal miren ya que andamos con el susodicho y pues ahorita lo voy a llevar a pasear un rato aquí por Durango y luego ya nos vamos para el rancho de Zacatecas miren que bonita y bueno mi gente pues se nos olvidó grabar todo el día hemos andado de allá para acá este el Edwin y yo y vean lo que nos topamos un Stinger está ahí un perro la verdad que hay buenas naves aquí en Durango sobre todo aquella que se ve por allá y pues bueno ahorita fuimos a hacer mandados fuimos al Walmart pues aprovechamos la vuelta para acá y vean cómo se ha tratado el sado el tío el sado me ha tratado chingón eso es todo y más te vale que eso digas jajaja bueno y lo mejor de todo es que se ve bastante chingón el un chupachangas ya se le hizo conocerlo en persona la verdad que sí sí llama la atención un poquillo este ya está bien sucio pero cuando llegamos estaba limpio cuando llegamos estaba limpio y se veía perro si los rines le da un toque de perro y el frente de que le has quitado de con plastilito y espérate lo que se le va a hacer acá atrás ah ¿quieres ahorita? y si lo vamos a modificar ahorita va ¿te das franela? no ah el techo negro tiano se lo vas a ir a tomar a lo mejor bueno pues si bien en el título es que lo hicimos y si no pues no pues no pero bueno pues ya ahorita por aquí andamos a ver qué más hacemos qué se nos ocurre hacer vean tenemos el estacionamiento solito para ver si el Erwin ahorita se vienta unas tomas así aunque sea sucio pero bueno entonces pues ya ahorita a ver qué qué se arma y bueno pues del último clip ya no hicimos nada ya empezó a llover ahorita ya no está lloviendo pero empezó a llover bien machín y pues ya no o sea como que ya no se vieron las ganas para ir a buscar donde le pudieran poner el vinil entonces lo que hicimos mejor es venirnos ya a carretera ahora si ya vamos a donde vivo yo ya para que el Erwin conozca y pues por allá ya grabé algún otro video aparte de su video que acaba de grabar en su vlog de su regreso de su de la avenida de la avenida para acá así que pues bueno ahorita les dejo unas tomitas del paisaje y continuamos con este video let's go freedom freedom mi gente ya estamos aquí en mi bello ranchito ya estamos aquí en la cochera y por allá tenemos una celebridad mi chacha como andas que andamos saludos a toda la gente del canal de ya ira vean lo que le acabamos de hacer a ver si ya lo notaron es fácil de distinguir pero no es como tal modificación pero el Erwin me trajo estas carquitas vean nueva presentación allá en su canal ya está como me las entregó y pues dijo vamos a bautizarlo vean la MTR tornasol y esta vean esta me gustó mucho como pega como los diamantitos entonces entonces por cierto vean como está bien cochino es que nos agarró el agua si les comenté que pues en Durango estaba lloviendo bastante bueno no no bastante pero de esa que se brisea todo bien me lo rayas pero lo rayas vean díganle a Edwin como se lavan los carros díganle que ve un video mío ahí tengo un video de como lavar los carros como encerarlo con 50 horas entonces vean gente ahorita lo más probable es que le demos una lavadita y luego grabemos el video para el canal de Edwin 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 de como como digo más bien dicho reaccionando al fiestongas pero eso pues ya será para el video de mañana hoy si hacemos algo ahorita si lo llevo a conocer aquí el pueblo o demás les grabo a ver su reacción y ahora si ya el video de mañana será el video de Edwin reacciona al fiesta ¿estás preparado para eso? Simón se escucha perros así se escucha bastante chido fiestongas he ido en el estacionamiento ahí encerrado entonces quién sabe cómo se escuché andando pero pues ya ya nos dimos una vuelta o sea ya no lo ha manejado pero ya lo pues ya anduvimos que como tres horas bueno una hora en carretera y lo que anduvimos ahí haciendo mandados pero pues ya entonces aquí está continuamos con esto banda les quiero mostrar cómo dejamos el pachangas feroz vean nada más esta chulada chulada de motor y lo único que falta es que la de fechufiñan fechufiñan vean y el caracolito pegado por ahí y qué hace vean lo tallamos de aquí al interior y quedó pero pasó de lanza vean ahí con el flash se aprecia los plásticos como quedaron brillositos y también de acá todo bajo entonces se aspiró quedó al fregazo ya nada más mañana que hagamos el video de Edwin reacciona y Edwin probando el pachangas por cierto vean secuenciales entonces ya mañana que hagamos el video con Edwin ya mañana lo detallamos machín de afuera porque vean está bastante sucio pero pues es uno de menos entonces ahorita pues vamos a caminar un rato por aquí para enseñarles si hacemos algo más y si no pues ahorita les despido el video ahí en la casa gente ya es noche y ya no grabamos nada hoy pero voy a sorprender a Edwin para despedir el video y bueno mi gente así despedimos el video del día de hoy yo soy Sado y yo soy el y nos vemos en el próximo video que será mañana se viene épica esta semana gente cámara